Bungie Sponge, es un alienígena oficial, pero no canónico, siendo la muestra de ADN de una especie desconocida de un planeta desconocido en el Omnitrix. Su nombre es un juego de palabras en inglés entre la frase Bungie Jump, o puentismo, un deporte extremo que consiste en un salto desde gran altura sujetándose por medio de cuerdas elásticas y la palabra Sponge que significa esponja. Es un alienígena humanoide que tiene la piel de color amarillo pálido. Lleva una placa de pecho negra con líneas blancas, así como pantalones cortos negros con un contorno blanco. Tiene dos ojos verdes con pupilas verde ligeramente más oscuras, así como cuatro brazos, dos saliendo de sus cóstados y dos de su espalda. Las manos a los lados tienen siete dedos, mientras que las manos en la espalda tienen diez dedos, divididos en cinco en los lados opuestos de las palmas. Y lleva el símbolo del Omnitrix en el pecho. Entre sus poderes y habilidades encontramos que puede usar los brazos en su espalda para funcionar como cuerdas elásticas. Uno de sus trucos característicos es usar sus brazos para agarrarse a algo y estirarse hacia atrás, lanzándose hacia adelante. Debido a su elasticidad, Bungie Sponge es capaz de soportar impactos de caídas desde grandes alturas. También se sabe que es un gran acróbata, realizando maniobras similares a los trapecistas de circos. Además al igual que las esponjas marinas y de cocina puede absorber líquidos. Se sabe que su debilidad es que es un alienígena con poca potencia, es decir que si bien tiene fuerza mejorada otros aliens lo superan. La creación de este alien se dio en un foro de McWane, donde se le había preguntado si Ben de once años había accedido a otros alienígenas desconocidos, con lo que él respondió, sí, el Omnitrix está cargado de alienígenas con poca potencia y sin poder que no hemos visto, y es razonable suponer que Ben ha accedido a algunos y ha seguido adelante. Posterior a ello dio nombres. Sin embargo después señaló haber bromeado con esos nombres pero para el colectivo ya era oficial. Esta respuesta por parte de McWane, llevó a que Bungie Sponge y el resto de alienígenas nombrados sean considerados como unos alienígenas oficiales pero no canónicos. Y fue hasta el 2020, cuando Thomas Perkins decidió agarrar este concepto para diseñar a Bungie Sponge. Entre sus curiosidades encontramos que, este alienígena originalmente estaba planeado para ser un alienígena exclusivo de Ben de once años en Ben 10 Pomniverse. Sin embargo, esto fue solo una broma de McWane. Bungie Sponge fue revelado junto a otros dos alienígenas, Skimarks y Somnambulizar. Este fue dibujado por Tom Perkins en 2020 en Twitter, con la ortografía alternativa de no separar las palabras Bungie Sponge. Y bueno esto es todo lo que se sabe de este alien. Ahora dime, ¿qué piensas de Bungie Sponge? Déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.